El amor de mi alma Es la verdad, es la verdad, es la verdad Pero sin tu beso, ay yo no puedo estar Yo soy pelea, mando guasa Ella nunca me la pone ¿Quién será la aquella chica? Que me llame locamente Por la mañana Me levanto A ti seré Es la verdad, es la verdad, es la verdad Y hasta mi Vanessa no lo puedo negar Es la verdad, es la verdad, es la verdad Pero sin tu beso, ay yo no puedo estar Música